¡Ya! ¡Aucho que me ven! ¡Ya me tocó! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ya! ¡Ya me tengo tanto! ¡Ya me puedo tomar tanto! ¡Ven! 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 ¡Ya te digo que! ¡Ya me queda uno de vida! ¡Ya me voy a morir! ¡Ven! 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 ¡Ven ¿Puedo? Sí, también. Ahí es. Así. Y la de última que yo veo, sí le tocó. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ah, sí? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No es? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Aquí cuando salió, se muerde el otro, aquí en la entrada del baño. Y como tiene abonado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está, amor! ¡Ya está! ¡Ya está! Está hecha cebollita pero de todas maneras se trata otro, otro vez se pierda. No, se va a deshidratar. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Ya está! Gracias.